Por fin ha salido todo a la perfección, ahora soy rico, ¡soy millonario! Ey, 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 un momento, tenemos que ir con calma, ya que esta historia no empezó así, todo empezó hace una semana, cuando yo era pobre, una semana antes. ¡Hardred en pierda! ¡Ey, ey! ¿Qué pasa, Mauricio? ¿Qué pasa? ¿Por qué me has despertado? ¡Sal de casa ahora mismo, Hardred! Va siendo hora de que pagues por todos tus errores. ¿Qué? ¿Cómo? ¿A qué te refieres? ¿Cómo que salga? Eh, hola, chicos, ¿qué tal? ¿Qué hacéis aquí? Hardred, hemos decidido que va siendo hora de que abandones la aldea. Sí, estamos hartos de que nos fastidies todo el rato. ¡Y eso se me ha caído el pelo de todo el estrés que me causas! Eh, oye, chicos, pero no entiendo. A ver, sí que últimamente nos estamos haciendo bastantes jugarretas, pero al final es el mood, ¿no? Vosotros hacéis, yo hago... ¡Cállate la boca! Ya hemos soportado bastante estas malditas tonterías. Ah, vale, ya lo entiendo. Esta es otra de vuestras bromas, ¿verdad? Vale, chicos, me lo he creído. Esto no es ninguna broma, Hardred, y te lo vamos a demostrar ahora mismo. ¿Ah, sí? Pues venga, a ver, ¿qué vais a hacer? ¡Eh! ¡Eh, un momento, ¿qué? ¡No, no, no! ¡Me cago en la madre! ¡Me habéis destrozado mi casa! ¡No! ¡Con todo lo que me había costado reconstruirla de nuevo! ¿Por qué me estáis haciendo esto? ¡Ya te lo hemos dicho! ¡Fuera de aquí! ¡Y no vuelvas jamás! ¡Ay, chicos! ¿Por qué me estáis haciendo esto? Pensaba que éramos amigos. ¡Cierra la boca, desgraciado! ¡Ninguno de aquí te queremos! ¡Así que mate ya! ¡Oh, vale, vale, me voy! Pero que os quede claro, voy a volver y me voy a vengar de todos vosotros. Si ya no me vais a aceptar en vuestro maldito trabajo, pues ya está, buscaré un nuevo trabajo. Conseguiré muchísimo dinero y me haré millonario, sí. Y luego algún día volveré y todos mis trabajadores destruirán esta aldea de pacotilla. Sí, se van a enterar. A partir de ahora empieza mi imperio. Empezaré a crear un negocio que generará millones de dólares al día. ¡Oh, sí! ¡Esto es perfecto! Ahora lo que me espera es una vida de muchos lujos y éxitos. Un día más tarde. ¡Oh, gente! ¡No me lo creo! ¡Estoy en la mierda! ¡Ahora mismo estoy aquí, tirado en la calle! Lo único que he hecho durante todo este día ha sido romperme la ropa sin querer y beber de estas malditas botellas que tienen agua contaminada. ¡Ah, sabe muy rara! Y yo que pensaba que a partir de ahora iba a tener una vida de éxitos, ¿en qué estaba pensando? Ahí no me ha quedado de otro que venirme a otra aldea, pero ni siquiera estos aldeanos me aceptan en ella. Parece ser que los aldeanos de mi aldea están empezando a correr la voz de estar hablando mal de mí todo el rato. ¡Este es mi fin! ¡Se acabó! Me tendré que acostumbrar a esta vida de vagabundo a dormir en la calle y... ¡No, no, no! ¿Qué estoy diciendo? Esto no se va a quedar así. Solamente porque haya tenido una pequeña caída no significa que no pueda volver a levantarme. Pero claro, tengo que pensar bien en qué puedo hacer. Mis únicas habilidades ahora mismo es cultivar y matar. ¡Eso no me sirve! Y por supuesto no tengo ningún maldito currículum. No puedo tirar papelitos en trabajos y que me acepten. Tendré que crear mi propio trabajo. Así que muy bien, vamos a buscar un poquito en la ciudad. Ya que sí, me he venido de una aldea que está justamente al lado de una ciudad. Así que vamos a dedicarnos a buscar un poquito, a ver si encontramos algún trabajo. ¡Oye, tú, calabaza! ¡Vete de aquí! ¡No te queremos en la aldea! ¡Ay, que ya lo sé! ¡Pesados! ¡No tenéis que decírmelo todo el rato! Bueno, vale. Vamos a ver si ahora que es de noche hay alguien despierto. Ya sé que es un mal horario, pero es que siempre que voy de día a pillar un maldito trabajo nunca me aceptan. A ver si por la noche puede cambiar algo. Vaya, vaya. Parece ser que tenemos a un nuevo coleguita en el barrio. ¿Qué opináis, chicos? Deberíamos darle la bienvenida. Eh, hola. ¿Qué tal? Una cosita. Ahora mismo no quiero problemas. No tengo mi cuchillo a mano, así que si pudierais dejarme en paz. Estaba buscando trabajo. ¿Buscando trabajo? ¿No tienes pinta de querer ser abogado? Sí, ya. Pero es que mírame. O sea, ¿qué me vas a robar ahora mismo? No tengo nada. Bueno, según tengo entendido, los órganos de calabaza se venden muy bien, ¿no? Eh, así, pues no lo sabía. ¡Eh, tranquilo, ven, no huya! ¡Ah, dejadme en paz! ¡Maldita sea! ¡No me vais a conseguir matar! ¡Mis órganos se van a quedar intactos, idiotas! ¡Ah, ay, ay, mierda! ¡Ay, me cago en todo, me cago en todo! ¡Maldita sea! ¿Por qué me he venido al lado de una ciudad? ¿Es que siempre tiene que haber delincuencia o qué? Venga, vamos, corre, 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 ahí está. Vale, vale, tenemos que encontrar un maldito trabajo. Lo otro es posible. Si no, no conseguiré sobrevivir durante mucho tiempo. Pero claro, lo difícil de conseguir un trabajo es que con estas pintas nadie me va a aceptar. Es que miradme, tengo la maldita ropa rota y tengo muchas ojeras. Antes de intentar conseguir un trabajo debería buscar cómo conseguir un poquito de dinero. Un momento, ¿eso qué es? ¿Intercambiador? ¡Un momento! Por fin nos hemos encontrado algo distinto. A ver, ahí tenemos al intercambiador. Vamos a ver qué nos ofrece. Eh, hola, señor. ¿No habla conmigo? Hola, eh, ¿está bien? ¿Le pasa algo? ¡Ah! ¡Un momento! Vale, vale, un momento. ¿Nos da 5 dólares a cambio de una botella? ¡Espérate! Yo tengo muchas botellas donde estoy durmiendo últimamente. ¡Uh, espera! A lo mejor podemos conseguir un poquito de dinero si le damos nuestras botellas. Eh, vale, vale, intercambiador, quédese aquí. Vale, no se vaya. Ya sé que es de noche, pero usted quédese un momentito, que necesito dar unas cositas. Muy bien, gente. Ya hemos encontrado nuestra primera manera de conseguir dinero. Ahora simplemente tenemos que ir a por esas malditas botellas e intercambiarlas para conseguir algo. Eh, what the fuck? ¿Y ese bicho? Mejor me alejó. ¡Oh, Dios! ¡Qué caminata! ¡Joder! Como se nota que mis huesos están quedando bastante oxidados. Pero, en fin, vamos a pillar estas botellas y nos las vamos a guardar todas. Ahora, claro, la cosa es que con estas 4 botellas... ¡Ah! ¡No, espera! Esta botella no cuenta. Solamente me puedo llevar estas 3. Por lo cual, solamente conseguiría 15 dólares. ¡Eso no es nada! Necesito buscar algunas cuantas botellas más. Vale, tengo una idea. Voy a intentar buscar en la basura de esta aldea. Pero tengo que tener mucho cuidado, ya que los aldeanos me odian. Y no quiero que vengan los golems y me revientan a hostias. A ver, ¿dónde tienen esa maldita basura? Venga, vamos. Tiene que haber alguna por aquí. ¡Oh, mira! ¡Perfecto! Aquí ya tenemos. Uy, un momento. Hay un aldeano ahí delante. Vale, vamos a empezar a buscar en la basura con cuidado, que nadie me vea. Y venga, vamos. Tiene que haber algo. ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué! ¡Ay! ¿Qué es esto? ¡Pescado crudo! ¡Ah! ¡Ay, qué asco! Me voy a tener que lavar la mano. ¡Ah, joder! Venga, vamos. Botellitas, botellitas. ¡Ah! ¡Eh! ¡Eh! ¡Un momento! Vale, vale. He conseguido 2. Genial, genial, genial. Vale, ya tenemos 5. Por lo cual, ahora mismo tendremos 25 dólares. No es mucho, pero bueno, ya vamos tirando con eso. Ahora vamos a volver con el intercambiador y vamos a dárselas. ¡Buenos días, intercambiador! Aquí traigo unas cuantas botellitas para ti. Y espero que tengas un poquito de dinero para mí. Muy bien, vamos a dárselas. Y vale, podemos recoger el dinero. ¡Perfecto! Y con esto ya tenemos 25 dólares. Ahora tenemos que buscar la manera de poder invertir estos 25 dólares. Para así convertirlos en más dinero. Al final, esta es la estrategia. Invertir e invertir y conseguir más y más. Pero claro, vamos a buscar más en los rincones de esta ciudad. A ver si encontramos a alguien que nos pueda vender algo interesante. Y luego podríamos intentar vender esa misma cosa a más precio y conseguir más dinero. Suena bastante complejo, pero bueno, al final tenemos que hacer estas cositas para empezar a crear nuestro negocio. Hermano, ¿para qué son estas criaturas? ¡Qué asco! Pero a ver, ¿dónde podríamos buscar...? ¡Eh! ¡Mira un momento! Eso parece ser una tienda de periféricos. A lo mejor ahí podemos encontrar alguna consola o cualquier cosa así medio barata que podamos comprar. Luego podríamos venderla por mucho más dinero. ¡Hola! ¡Buenos días, señor! Me gustaría comprar una cosita. ¡Oh, por favor! ¡Llévate todo lo que quieras! ¡Ey, ey! ¡Tranquilo! ¿Qué pasa? Solo tengo la ropa sucia. ¡No vengo a robar! ¡Ah, sí! ¡Lo siento! Es que a veces me confundo bastante. ¡Ay, vaya prejuicios! Bueno, en fin, eso da igual. Mira, me gustaría preguntarte una cosa. Estoy buscando algo que sea baratito, pero que funcione bastante bien. Algo que sea, yo que sé, una maquinita bastante moderna, un ordenador guapo... Yo que sé, cualquier cosa, pero que sea barato. Lo más barato que tenga, por favor. ¡Ah, sí! Por supuesto, eso me lo esperaba. ¡Ey, ey! ¿A qué te refieres? ¡Ay, no, no, no! Nada, nada. Lo más barato que tengo ahora mismo es este portátil de aquí. ¡Oh, genial! ¿Y cuánto dinero cuesta? Cuesta unos 150 dólares. ¡Oh, genial! ¿Qué? ¿150 dólares? ¿Y eso es lo más barato que tienes? ¡Eh, sí! Por ahora sí, por favor, no me haga nada. ¡Ay, no! Tranquilo, ¿vale? Dentro de un rato volveré con ese dinero, pero guárdame el portátil, ¿eh? ¡Que nadie lo compre! Ese portátil va a ser mío. Ahora después vuelvo. ¡Sí, sí, caballero, lo que usted diga! ¡Venga, pues muchas gracias! Muy bien, ahora el plan va a ser intentar conseguir esos 150 dólares. Pero para eso tendremos que reinvertir estos 25 en algo que tenga bastante valor. Es que, claro, con 25 dólares podemos hacer más bien poco. ¡Espero un momento! A lo mejor me estoy equivocando. Deberíamos comprar algo que sea barato, pero venderlo a más. Pero algo que sea asquerosamente barato, no como ese portátil. Algo que, a simple vista, a la gente no le tenga mucho valor. Vale, voy a seguir buscando un rato a ver qué me encuentro. Dos horas más tarde. ¡Ay, Dios! No estoy encontrando absolutamente nada... ¡Eh! Un momento, ¿qué? ¿Alguien me está llamando? ¡Eh! ¡Hola, hola! ¿Hay alguien ahí? ¡Hola, hola! ¡Ay, Dios, qué extraño! Estoy escuchando a alguien llamándome. ¡Eh, colega! Aquí detrás. ¿Eh? ¿Cómo? Eres tú... ¡Ah, hola! ¿Qué tal? Hola, te había un poquito necesitado. Podríamos hacer unos cuantos intercambios. ¿Eh? ¿Unos intercambios? Oye, oye, yo no quiero drogas, ¿eh? ¡No, no! Esa clase de intercambios no. Ah, vale. Ok. ¿Y qué me das? Pues mira, ahora mismo mi trabajo no me da mucho dinero, así que solamente tengo unas cuantas sobras. ¿Tu trabajo? Ah, trabajas en un restaurante. Ok. ¿Qué tipo de sobras estás hablando? ¡Oh! Un momento, ¿estás vendiendo botellas? Sí, las estoy vendiendo bastante baratas. A un dólar. ¡Oh, genial! Un momento, ¿tú no has escuchado del intercambiador que está allí al fondo? Eh, ¿intercambiador? ¿A qué te refieres? Eh, oh, no, no. Nada, nada, nada. Perfecto, este tío no sabe la existencia del intercambiador. Y el intercambiador nos daba 5 dólares por cada botella. O sea, que con estos 25 dólares podemos conseguir 25 botellas y conseguir 150 dólares. O eso creo. Creo que no sé matemáticas. En fin, da igual. Muy bien, pues de una. Aquí tiene todo mi dinero, señor. Me voy a llevar esto por aquí. Me voy a llevar absolutamente todas las botellas que tenga. ¡Ay, Dios! ¿Pero cuántas botellas tiene? Es que los clientes beben mucho. No, sí, ya lo suponía. Muy bien, pues muchas gracias. Eh, una cosa, señor. Por si acaso quédese aquí, ¿vale? Voy a hacer algunos cuantos negocios. ¿Negocios? ¿Qué negocios vas a hacer tú? Eh, oye, no me juzgues, que tú también estás buscando dinero extra. Bueno, tú quédate aquí, ¿vale? Ahora vuelvo. Muy bien, ahora vamos a ir con el intercambiador y vamos a cambiarle estas botellas. Todavía no entiendo por qué el señor es mudo, pero bueno, eso no importa. Perfecto, ahora vamos a recoger todos estos dólares. Y claro, ¿cuántos nos darán exactamente? No sé si nos llegará para conseguir los 150 dólares para conseguir el portátil. Vale, pues con todo este dinero apenas nos da con unos 90 y pico dólares. Necesitamos llegar a 150... ¡Un momento! Ahora que lo pienso. Con este dinero ya nos podemos comprar 90 botellas. Por lo cual a lo mejor no necesitamos comprar el portátil, podemos comprar algo mejor. ¡Uhú! Genial, se me están empezando a ocurrir ideas. Poco a poco estamos mejorando nuestro dinero. Buenas, colega, he venido a comprarte unas cuantas botellas, así que si no te importa voy a recogerlas. Perfecto, pero una cosa, ¿de dónde has conseguido tanto dinero? Eh, nada, negocios que tengo. Y no podrías compartir conmigo esos negocios. ¡No, ni de coña! Y ahora con estas botellas a saber cuánto dinero podemos conseguir. Y ahí está la última botella de todas y ¡Madre mía, cuánto dinero hemos ganado! Ahora sí que sí podemos empezar a comprar unas cositas interesantes. Y un momento, ahora que lo pienso. Podríamos empezar a comprar periféricos y luego venderlos para comprar algo más baratito, pero que igualmente se venda muy bien. Como podrían ser juguetes infantiles. Sé que es una tontería, pero el mundo de los juguetes vende muchísimo. Y a lo mejor podemos conseguir muchísimo dinero empezando a venderlos. Así que vamos a venir por aquí. Un momento, no, espera. Ahora que ya tengo algo de dinero, creo que sería buena idea pillarme algo de ropa nueva. Si no, la gente va a seguir tratándome mal. Ay, Dios mío, vaya asco. Así que bueno, ¿dónde tenemos una tienda de ropa por aquí? Antes de pillar los periféricos, tengo que parecer algo elegante. ¡Eh, eh! ¡Ojito, mirad! Creo que hemos encontrado una tienda de ropa. ¡Uh, mira! Tenemos bastantes looks. Creo que me voy a pillar una mascañera, algo más de ciudad. Algún rollo como de rapero o algo así. Mira, esas zapatillas creo que me quedarían bien. Y ahí está. ¡Ay, no, espera! Esta es la ropa de prisión. ¡No, no, no! ¡Un momento! ¡Ah, sí, sí! Esto es de lo que estoy hablando. Tiene un rollo elegante y además de calle, justo como me gusta. Y ahora, muy bien, ahora que ya tenemos pinta de comprar consolas y toda esta mierda, vamos a ir a comprarlas. Y ya empezaremos a crear nuestro pequeño negocio de juguetes. ¡Ay, gente! No va a faltar mucho tiempo para que nos hagamos millonarios. ¿Qué pasa, colega? He venido a comprarte unos cuantos periféricos, pero ya no quiero solamente este portátil. Me llevaré este ordenador de aquí, este otro también. Incluso también me podría llevar estas máquinas. ¡Ay, sabía que me ibas a robar! ¡Que no, hostia, que te estoy comprando las cosas! ¡Toma el dinero! ¡Ah, vale! ¡Lo siento mucho! Muy bien, pues aquí lo tienes todo. Y me voy a llevar estas máquinas también, espero que no te importe. ¡Uy, estas estrellas también me vendrían genial! ¡Uy, esta cámara, por supuesto! Muy bien, y ahora que ya tenemos las maquinitas y nos sobra un poquito de dinerito, vamos a utilizar el portátil para contactar con alguien y venderle todo esto. Y vamos a hacerlo por un precio mucho más explotado. Vamos a subir el precio de estas cositas a lo mejor el doble. Si esta cámara, por ejemplo, nos ha costado 150 dólares, ahora la vamos a vender a 300. Y sin vergüenza y sin remordimiento, ¿eh? Tenemos que hacernos millonarios en el mínimo tiempo posible. Así que, mira, vamos a poner el portátil por aquí y vamos a empezar a teclear en algunas páginas web para vender cositas. Y aquí vamos a poner que los objetos están nuevos, que no son de segunda mano. ¡Y perfecto! Ahora solamente tenemos que esperar a que venga alguien a comprar. ¡Y supongo que no tardarán mucho! ¡Ay, Dios mío! ¡Qué asusto me has dado la ñe! Eh, hola, sí, buenas tardes. Me gustaría comprar todo lo que ha puesto en su tienda. Ah, sí, genial. Es muy raro que me hayas encontrado muy rápido. Pero, en fin, no importa. Aquí tienes, chaval. Tengo unas cuantas maquinitas recreativas, una Wii por aquí, que no sé si seguirá valiendo algo. Pero, en fin, tengo muchas cosas. De hecho, me gustaría comprarlo todo. ¿En serio? ¿Tienes tanto dinero para comprarlo? Recuerda que el precio es bastante alto. Sí, es que tengo la tarjeta de crédito de mis padres. Ah, ¿con qué quieres gastarte todo lo de tus padres? A ver, no es muy recomendable, pero no me importa. Quiero hacerme millonario. Aquí lo tienes, chaval. Todo esto es tuyo. ¡Disfrútalo! Y espero que me des el dinero en metálico, ¿eh? Que no se te olvide. Ah, sí, 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 tranquilo. He sacado dinero antes de venir. Toma, aquí tienes el noro. ¡Ay, Dios! ¿Esto qué es? ¡La madre cuánto dinero! Ni siquiera sé lo que hay aquí. Ni siquiera me he puesto a contar cuánto costaban estas cosas. Eh, bueno, muchas gracias, chaval, ¿eh? Por cierto, si tu padre pregunta, yo no existo. ¿Me voy a llevar esto por aquí? Y vamos a empezar a comprar unos cuantos juguetitos, gente. Poco a poco voy a empezar a crear mi tienda. Cuatro días más tarde. Bienvenidos a mi nueva tienda, gente. O bueno, realmente no es mi tienda. Es un pequeño centro comercial en el que he puesto mi tienda. Por aquí, ¿cómo veis? ¡Ay, vete, bicho! ¡Vete de mi tienda! ¡Adiós, estos bichos son una plaga en esta maldita ciudad! ¡Eso, eso, vete! ¡Hala, ya está! Ahora que se ha ido, podemos seguir trabajando. ¡Anda, mira, si hay un padre por aquí! A ver qué quiere. ¡Oh! Parece ser que este padre quiere un soldadito de juguete. ¡Perfecto! Pues no se abre más. Si ese padre quiere un soldadito para su hijo, aquí lo tienes, amigo mío. Muchas gracias por el dinero. Muy bien, y ahora me voy a guardar este dinerito dentro de mi cofre. El cual tiene una contraseña un poquito sencilla, pero bueno. Por lo menos esto nos sirve para guardar unas cuantas cositas. Y lo gracioso es que este cofre de aquí ya está lleno completamente de dinero. Ya me queda muy, muy poquito para hacerme millonario. Y si os preguntáis de dónde he sacado todos estos juguetes, pues es gracioso. Se lo he comprado a un tío bastante elegante, la verdad. Creo que trabaja en una fábrica de juguetes o algo así. Y me los ha vendido todos a muy buen precio. Pues bueno, no se hable más a seguir trabajando. ¿Qué? Un momento, os estaré escuchando sirenas de policía. ¿Qué está pasando? ¡Ay, Dios mío! No me digas que está habiendo un maldito delito en esta calle. Muy bien, vamos a salir. ¿Qué? ¿Qué está pasando? ¡Malditos bandidos! ¡Salir de ahí ahora mismo! ¿Qué? Espera un momento. ¿Cómo que bandidos? Un momento. ¿Qué está pasando aquí? ¡Ey, ey, ey! No puede ser. Son los malditos bandidos que me atracaron hace unos días. ¡Ey, tú! ¿Quién eres? Me suenas mucho. ¿Qué? No, no me suenas de nada. Una cosa. ¿Qué está pasando aquí? Pues lo que está pasando es que una panda de bandidos se han secuestrado al señor Sebastián. ¿Qué? ¿Cómo? Señor Sebastián. Un momento, ese nombre me suena. A ver qué está... ¡Un momento! Es el tío que me vendió todos los juguetes. Lo tienen amarrado. ¡Ay, Dios! No, no, no. Esto no puede ser. ¿Qué haces a ese tío? Estoy ganando mucho dinero. Tenemos que salvarlo. Policía, usted tranquilo. Yo me ocupo de esto. ¿Me podría prestar algún arma o algo así? ¿Qué? ¿Un arma? ¿Estás loco, chaval? Usted tranquilo. Tengo muchas habilidades para acabar con malditos bandidos. ¡Ay, Dios mío! Esto es una maldita locura. Pero vale, venga. A ver lo que puedes hacer. Muy bien, muchas gracias. Necesitaré unas tres armas distintas. A mí, además, me gustaría tener un piquito y... ¡Oh! Por cierto, ¿tendría algún gancho por ahí en el bolsillo? Eh, sí, un gancho. Pero ¿para qué lo quieres? Usted tranquilo. Déjamelo a mí. Muy bien. Pues aquí tienes, chaval. Vale, espero que sepas lo que haces. Usted tranquilo, policía. Sé perfectamente lo que estoy haciendo. Muy bien, vamos allá. Lo primero de todo va a ser intentar encontrar algún punto de la casa en el que podamos subir. Vale, creo que ese punto es perfecto. Además, creo que no hay vigilancia. Así que vamos a pillar ahí. ¡Ahí estamos! Muy bien, subimos por aquí con cuidado y vamos a abrir este cristal. ¡Ey, ey, espera un momento! Hay bandidos también ahí vigilando las puertas. Entonces no podemos romper el cristal. Tendremos que intentar pasar al otro lado. Así que venga, saltamos por aquí. ¡Opa! Ahora con cuidado pillamos esta parte. Y ahora esta. Ahí está. Muy bien, ya hemos llegado a la parte del ático. Ahora no tenemos que pensarlo dos veces. Vamos a ir a atacar a esos malditos bandidos. ¡Venid aquí! Vale, primero vamos a eliminar a todos los que nos encontremos por las habitaciones. Vale, ahí hay uno. ¡Ven aquí, idiota! ¡Pimpa, pumpa! Ahí está. Perfecto, ya tenemos uno eliminado. Ahora vamos a limpiar las habitaciones. Aquí no hay nadie. Genial. Venga, chicos. Necesito un poquito de pelea. A ver... ¡Oh, Dios mío! Aquí hay varios. Vale, vale, vamos a tirar del rifle. Ahí está. ¡Morir, morir! Perfecto. ¿Ahora qué pasa, chavales? ¡Por saco, leñe! ¡Oh, envidiaos! ¡Me está metiendo de hostias! ¡Ahí, toma! Tranquilo, señor Sebastián. Ya voy a por usted. ¡Pimpa, pumpan! Ahí está. Y ojito que solamente nos quedan tres. Uno por aquí y otro por aquí. Vale, ya nos volvemos a encontrar, bandido de mierda. ¡Ay, Dios! ¿Otra vez tú? ¿Pero qué te ha pasado? ¿Cómo es que ahora tienes ropa? Pues digamos que la he conseguido haciendo cosas legales, aunque poco éticas. Eso sí que es verdad. Pero al fin, eso no importa. Suelta al señor Sebastián ahora mismo, si no te mete un brazo en toda la ceja. ¡Yo no me voy a arrodillar ante ti, idiota! ¡Vamos, ven aquí! ¡Aléjate, bicho, aléjate! Ahí está, muertecito, estás mejor. Hola, muy bien. Venga, señor Sebastián, a levantarse. Es por el momento que le quito esta cinta. Hola, ¿cómo estás, señor Sebastián? ¿Se encuentra bien? Sí, me encuentro genial. Muchas gracias, ¿eh? Un momento, tú eres el chaval del otro día, ¿verdad? Exacto, ese soy yo. Oh, genial. Muchas gracias por salvarme, hijo mío. Me habían pillado justo en una entrega. ¿Qué? ¿Una entrega? ¿De qué se trata? ¡Hola! ¿Cuántos juguetes! Exacto, íbamos a agrandar mi tienda. Y, por cierto, he visto que también te has abierto tú la tuya. Y he visto que no lo estás haciendo nada mal. Y mira, por compensación podríamos unir nuestras dos empresas. Espera, un momento. Si unimos nuestras dos empresas, ¿eso significa que...? Exacto, tú te llevarías el 50% de todas mis ganancias. ¿Qué te parece? Espera un momento, ¿en serio quiero hacer eso? Hombre, por supuesto, me acabas de salvar la vida. No puedo hacer menos. Oh, un momento, ¿entonces eso significa...? Que te harás millonario, amigo mío. ¿Qué te parece? ¿Te apuntas al plan? ¡Que si me apunto al plan, por supuesto! ¡Oh, Dios, sí! ¡Por fin mi plan ha funcionado! Gente, salimos de aquí siendo millonarios, ¡vamos! Tres días más tarde. Y así, gente, fue como me hice millonario. Me acabo de comprar este pequeño bloque de pisos en el medio de la ciudad. Y la verdad es que está bastante bonita. Pero solamente es el principio de mi gran imperio. Así que os hago la pregunta. ¿Queréis ver otra venganza contra los aldeanos ahora que somos millonarios? Ponerlo por los comentarios. Y aquí tenéis otros dos vídeos que tenéis que ver ahora mismo.